Previously, en el universo Marvel. Los Avengers derrotaron a los bichitos de Loki, pero en el medio mataron a muchos inocentes. Después derrotaron a los bichitos de Ultron y también mataron muchos inocentes. Y pensábamos que se les llevaban de arriba, pero no. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, Civil War, o Capitán América 3. La cosa empieza con una misión que solo sirve como excusa para presentarle la nueva formación de los Avengers. Y ellos son... El Capitán América, con su escudo que sigue volviendo cada vez que lo tira. El negro con alas, que está más halcón galáctico que nunca con su nuevo halcón vigía. La bruja roja, que sigue con los poderes mentales. Y Scarlet, que sigue con sus habilidades para pelear. La muchachada estaba peleándolo más bien hasta que uno de los tipos estos estaba por explotarle una bomba en la cara al Capi, pero la bruja lo salvó. La cagada es que de todos los lugares donde podía tirar la bomba, justo la tiró cerca de un edificio. Y mató pocha de gente. Y ahí sí, se pudrió todo. Un señor militar, que creo que es el mismo que aparece en Hulk. Lo juntó a todos y les dijo. Miren muchachos, todo bien con los Avengers, pero hay que ponerles un freno. Entonces el militar les muestra un teloresumo así nomás de las misiones anteriores para que vean lo sacados que son. Y les propone que los Avengers dejen de ser una organización privada y pasen a ser del Estado. Algunos están de acuerdo, otros están en contra. Y así comienza la Civil War. Pero para eso falta, falta bastante. Porque el Capi recibe una pésima noticia. La que fue su interés romántico ya por la década del 40, se murió. No, la vida sentimental del Capi no podría ir peor. Pero cuando se cierra una puerta, se te abre una ventana. Porque en el velorio, el Capi se enamora. Esta pibita, que fue su vecina y que trabajaba para la agencia del recontraespinaje llamada Jill, resultó ser la sobrina de la muerta. ¡Ja! ¡Qué casualidad! Pero no hay tiempo para el amor, porque la cosa se complicó mal. Los representantes de la ONU estaban reunidos para resolver el temita de los Avengers cuando hubo un atentado. Y el responsable de esto fue, una vez más, el Soldado de Invierno. Aunque el Capi no cree que haya sido de él. Entonces con el negro con alas le dan una mano. Y esto abre aún más la grieta para que comience la Civil War. Pero todavía falta para eso. Porque en el atentado murió un rey de África. Y su hijo se quedó re caliente. Imagínate, le mataron al viejo. Entonces se convierte en una especie de gatúbela. Y como quiere matar al Soldado de Invierno, se suma a la Civil War. Pero todavía falta. Porque esta película nos va a enseñar que a pesar de que seas una bruja con poderes mentales. O un coso raro con un software en la cabeza. Lo más importante es el amor. El amor. Porque es hora de conocer al villano detrás de todo esto. El que explotó a los de la ONU. El que inculpó al Soldado de Invierno. Y es el pibe de Good One Lenny. Un tipo común y corriente que vivía en la ciudad de los Avengers 2. Y como perdió a su familia, está re caliente con los Avengers. Y los quiere separar. Y lo está logrando. Está provocando la gran esperada Civil War. Pero para eso falta. Porque la gente de Marvel nos enseña que no importa que seas un soldado alterado genéticamente. O la sobrina de su novia muerta. Lo más importante es el amor. El amor heterosexual. Ahora sí, estamos listos para la Civil War. Los dos grupetes se encontraron en un aeropuerto para tener la superbatalla final. Por un lado, los Capitán América. Con el Loco de las Flechas, la Bruja Roja, los Capitanes América y la participación especial de Paul Rudd, como Ant-Man. Y por otro lado, los Iron Man. Con Scarlet, Gatúbela, Iron Man negro, Bordeaux y la participación especial del personaje más esperado por toda Latinoamérica unida. Spider-Man. Y así comienzan a pelear. Y así comienzan a pelear. Que pelea, la puta madre. Destaco el momento cuando Ant-Man se pone en la flecha del Loco de las Flechas, cuando Ant-Man se hace gigante y cuando Spider-Man tira a Ant-Man. La pelea termina con Iron Man negro pegándose y zarpado palo y con Scarlet panquequeando y ayudando al Capitán y al Soldado de Invierno. Entonces los dos van a buscar a Goodbye Lenny. Pero también va Iron Man. Y ahí medio que se amigan, pero Goodbye Lenny le muestra un curioso video de unas oportunas cámaras de seguridad que estaban convenientemente ubicadas para mostrar como el Soldado de Invierno mató al papá de Iron Man. Entonces Iron Man se recaliente, imaginate, le mataron al viejo. Y comienza la otra batalla final. Iron Man contra los dos Capitanes América. Cuestión que cagan a palos a Iron Man y lo dejan ahí tirado. La cosa termina con Iron Man blanco ayudando a Stan Lee, ayudando a Iron Man negro a caminar. Con el Capi liberando a sus amigos que habían caído presos y congelando al Capitán América del Invierno. Y con Goodbye Lenny preso, hey Watson. Y con Goodbye Lenny preso y listo para otra película. Pero en realidad, la cosa termina con los Avengers separados. Y ahí termina la película. Pero no esta historia, porque la cosa va a seguir más adelante porque esta es la fase 3 y faltan bochas de películas. Si te gustó esto, peganle una me gusteada, una compartida, una suscribida, una retwitteada, una instagrameada y peganle todo. Y recomendanos qué querés que resumamos y luego hablamos en el comité de sugerencias. Hasta la semana que viene. Besitos, besitos, chao, chao. Y ahora para algo completamente diferente. ¿Saben por qué es buena Civil War? Porque no aparece Thor. El adenche más aburrido en las películas, pero el más copado con 12 boludeces en YouTube. Un poco de mule near aquí. Un paro de sonidos en caso de que se vea brillo en la brecha de ropa, lo que a veces lo hace. O si levantas esta pequeña cosa, ¿qué está detiendo? Me.